¿Cuál es la justicia? Un tema de análisis y habrá que ver porque nunca hay que estar tan cerrado a las cosas lo que sigue de la forma que se planteaba este torneo era totalmente injusto y creo que no tenía ningún punto donde cualquier persona del fútbol lo aceptara quizá a lo mejor de otra manera si se quiere, si realmente se quiere reestructurar el fútbol argentino habría que reestructurar todo todas las categorías y bueno, buscar ahí sí hacer un torneo un poco más federal desde las categorías de ascenso hasta la primera división de la misma manera que tiene su mismo técnico con una misma idea su cancha es una cancha bastante complicada por las dimensiones porque ellos la manejan muy bien pero nosotros principalmente trataremos de tratar de nosotros y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para quedarnos con nuestro plan se ascendió y ahora hay que consolidar porque eso también es la próxima etapa, ¿no? sí, esa es la idea es la idea buscar la consolidación del primer año después todos los años vas a buscar lo mismo no decir, bueno me consolide me puedo relajar no, todos los años tenés que tratar de crecer no, todos los años